En esta época del año el clima se presta, amanece más temprano, oscurece más tarde, no hace tanto frío, ideal para realizar actividad física, una caminata, trote o algún tipo de ejercicio un poco más exigente. Pero es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que en este caso decidimos consultar a profesores de educación física, teniendo en cuenta que son muchas las personas que deciden realizar actividad física en el circuito biosaludable. La intención es que tengan información al respecto y eviten cualquier tipo de lesión. Estamos en el circuito y siempre la gente sale a caminar, pero es recomendable antes de caminar el hongar, antes y después, porque uno se va a la casa sin el hongar, viene y directamente hace las 5, las 6 vueltas o las 8 vueltas, pero no el hongar, la necesidad es el hongar antes, preparar el cuerpo para la actividad. ¿Qué recomendaciones, aparte de caminar, qué recomendaciones le puede dar a la gente, qué ejercicios puede hacer la gente? El hongar, el hongar brazos, piernas, trabajar con pesitas en las casas, con las botellitas de agua, las de medio litro con agua, trabajar brazos, trabajar un poco, hacer un poco de abdominales para mantener la columna más firme. Con estos calores, ¿qué se recomienda? ¿Cómo vendría a ser el tema de la hidratación? ¿Cuánta agua tiene que tomar la gente? Es necesario estar hidratado, mantenerse hidratado. Teóricamente se habla de 2 litros de agua durante el día, pero en esta zona de calor a veces es necesario mayor cantidad de agua durante todo el día. O sea, tomar agua a la mañana, a la tarde, después hacer la actividad física, antes de realizar la actividad física, antes de ir a dormir. ¿Hay un tiempo recomendable para hacer ejercicios? Empezar con pequeños estímulos de 15, 20 minutos, 30 minutos, hasta llegar a la hora de actividad física. ¿Y horarios recomendables para hacer los ejercicios? Salir a la mañana temprano o a la tardecita, o si vamos a salir a la tarde, tener en cuenta el sol, llevar gorra, agua, anteojos, protector solar, repelente. Con estos calores, bueno, se está aproximando el verano, ¿se nota un incremento de la gente que empieza a hacer ejercicios? Sí, sí, como todos los años, cuando aparece el solcito, empiezan a salir las ganas también de ejercitarse un poquito más y de hacer un poquito de vida sana. Generalmente, en el mundo del ejercicio, las mujeres se cuidan un poquito más que los varones. Las mujeres son un poquito más activas que los varones. Los varones se conforman más con jugar una vez por semana al fútbol, al jambol, al voleibol. Pero las mujeres se toman un poquito más en serio el ejercicio físico. Generalmente no se toca demasiado la comida. Sí se le insiste a que coman un poquito más de frutas, verduras. Pero no tocar demasiado la alimentación porque puede provocar desmayos, puede provocar un poquito de cansancio extra o falta de reposición muscular. Hay ejercicios aeróbicos que se pueden hacer, caminatas, trotes, andar en bicicleta. Pero dependiendo de la hora. Siempre tratamos de decirle a la gente que cuando el sol está muy alto, tratar de evitar esos desgastes muy prolongados. Sí, cuando llega la tardecita, el momento ideal para hacer ejercicios de larga duración, también ejercicios de fuerza. Pero básicamente con un ejercicio de resistencia, sea caminata, sea trote, sea bicicleta, y una vez por semana también ejercitaciones musculares que tengan que ver con la fuerza, vendrían bien y por supuesto siempre no está nada mal hacer elongaciones al final y al comienzo de cada sesión de ejercicio. ¿Qué ropa se le recomienda a la gente que pueda usar al momento de hacer ejercicios? La más cómoda que puedan, zapatillas, evitar alpargatas, porque las alpargatas pueden ocasionar daños en la columna, en la rodilla también, porque no tienen la amortiguación necesaria para el impacto cuando uno trota, cuando uno camina. Y arriba lo más aireado posible. Es mentira ese mito de que cuanto más campera me pongo, más transpiro. La transpiración no viene por la vía de la eliminación de grasas. La transpiración viene por la vía hormonal, entonces no tiene nada que ver con bajar o no de peso. Cuanto más transpirás o menos transpirás, así que cuanto más aireado está el cuerpo, mejor para la oxigenación del cuerpo.